...de lo que implica tener un museo de historia local que es un colegio. Porque esto va más allá del tema escolar, tiene que ver con las raíces, con la cultura y qué mejor que acompañados del conjunto Prosperales, que nació acá hace más de 40 años y más, 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 más. Y se reencuentra nuevamente con su tierra que lo vio nacer. Bueno, como colegio nosotros quisimos marcar esto dentro de lo que es nuestro aniversario. Este colegio tiene más de 78 años, está cumpliendo 78 años de historia. Desde el año 1935 que el...